Tengo un hijo, tiene 17 años, es menor de edad, tiene el espectro autista y es mexicano. Él es nacido aquí en el estado de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez. Y ayer la policía que está en el retén camino a San Fernando lo detuvo arbitrariamente y bruscamente lo cuestionaban preguntando si es migrante y que si es migrante lo iban a detener. Sergio N. fue abusado e intimidado por policías en el retén de seguridad instalado en la salida de Tuxtla Gutiérrez hacia el municipio de San Fernando y amenazado de deportación, aunque existe una ley que prohíbe detenciones en retenes de seguridad, como es el caso. Janet, la madre del menor es de El Salvador, activista y fundadora de la Casa de la Mujer Migrante. Su padre es mexicano, pero para la autoridad resulta irrelevante. Sus orígenes los corroboraron a través de redes sociales. Y estoy molesta porque aunque fuera migrante, no son ellos autoridad para estar deteniendo a personas en movilidad. Esto le corresponde a otra institución y ese es mi descontento. Para mí es una violación a sus derechos humanos y estoy molesta porque lo detuvieron. Mi hijo porta su acta de nacimiento porque en repetidas ocasiones ya ha sido detenido por migración y por la Policía de Protección Ciudadana, por el tránsito del Estado también. Mi hijo iba con mi esposo en el vehículo particular que tenemos como familia. Los bajaron del vehículo, les preguntaron. Primero detuvieron a mi esposo, lo llevaron aparte. A mi hijo lo llevaron aparte siendo menor de edad, lo llevaron aparte. Y pues a los dos los cuestionaron, lo querían detener a mi hijo, lo querían llevar a la estación migratoria. El muchacho que padece autismo constantemente es acosado, tanto que carga consigo su acta de nacimiento. Ha vivido lo mismo al menos unas cuatro veces en los últimos ocho meses. Y lo han cuestionado bruscamente, o sea, han tratado hasta de agredirlo verbalmente o físicamente más bien. Se lo llevaron aparte, él es menor de edad, a él no lo pueden estar cuestionando aparte, a él solito. Tendría que estar con su papá. Y a él también se lo llevaron, otro policía se lo llevó a otro espacio. Le preguntaban de dónde es, dónde nació, si estaba mintiendo, si su acta era comprada, que dijera la verdad. Janet Gilardón interpuso una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos para visibilizar los atropellos que han vivido como familia. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.